¡Suscríbete al canal! Me va a pedir una foto Entonces, ya que estoy Pues me habéis dicho que así se consiguen los Los pantacas Los pantalones Entonces, vamos a ver A ver qué tal Sí, bueno, me habéis dicho muchas cosas Por ejemplo que con la comida me aumento la vida también Y cosas así Pero bueno, de momento De momento lo que estoy haciendo es acumular demasiada comida Pero bueno Vale Antes de hacer nada, como digo No, me he equivocado Vamos a ver La cosa va bien Hombre, me alegro Como tiene que ser A esta le hice foto Bueno, lo sé Pero ya por hacerlo ¿Por qué no? ¡Olé! Yo qué sé Como me habéis dicho varias veces Que tengo que hacer fotos Vamos a la tienda de objetos tal vez ¡Hola! ¡Ay, mira! Un bicharraco de esto Es un gorón Se llamaba ¡Gorobuelas! Tú eres iliana, ¿verdad? No sé, hay mucha gente de tu región por aquí Estaba en pleno goroviaje Y pasé cerca de aquí Me encontré con el príncipe Sidón Y me habló de la región de los Zora Y aquí me gorotienes Yo soy de los afortunados Que pueden tocar flechas eléctricas Pero no sube de goronada Porque pesó un montón El príncipe Sidón me dijo Que no podría conmigo al No podría conmigo al gorolomo Ni de coña Ni de broma Qué tío más raro, ¿verdad? Hombre No sé cuánto pesarás Pero igual pesas un poco Tú venderás Nuestro artículo recomendado es La violeta rauda Vale, vale Bla, bla, bla ¿Y solo me dejas vender? ¿What the fuck? No, no te quiero venderla ¿Va a ver el negocio? Pues de maravilla Hasta hace un tiempo La cosa era bastante floja A ver, mira No quiero ser viajeros Porque últimamente apenas viene ninguno En este paso me veo encerrando la tienda Hombre, no Hombre, pues si no me ofreces La opción de comprar Pues ¡Ah! Heldor, qué tonta cogerís ¿No? Violeta rauda Ajá Flechas de hielo Más flechas de hielo Pescaos varios Incluso arroz Arroz de Hyrule Oh Estoy por comprar alguno, sí Ándame tres Sí, venga ¿Por qué no? Que no tenemos ese ingrediente Así que Esto no se puede comp... No, esto lo puedo coger y romperlo Pero no plan, creo ¿Te puedo comprar platos y eso? Porque estoy harto de comer con las manos No Vale, Heldor, céntrate Tenemos que encontrar Alguien que nos da una misión Así que eso Pero bueno ¡Uy! Vale, por aquí no hay nadie que me dé misión Se ve porque tiene una exclamación de color rojo Corre, corre, corre Heldorcito ¿Vosotros? Eh, tú sí Ruedo Anda, pero si eres tú Nos vimos en la zona de Río Zoro ¿Te acuerdas? Soy yo, Ruedo Gracias por venir a la región Estupendo Así que el rey de Orfano ya ha hablado contigo Ahora ya sabes que Ruedo es la causa de bla, bla, bla La verdad es que Ruedo y yo arreglamos las dispersiones de la región Pero no le estamos quedando sin materiales Quedan dos cantidades de gema luminosa para poder reparar los destrozos Quizás ya lo sepas Pero es un mineral que apunda en la meseta de Zorana Si tuvieses 10 Bueno Pues si los encontramos se los daremos, ¿no? Voy a dar una vuelta por aquí Porque es que no tengo claro por dónde es, ¿eh? En cima aquí no hay cangrejos para robar Oh, pero ahí hay algo No, eh, eh, eh No te quejas Ligno, Mese, Azcaracuru, Toren, ¿eh? ¿Qué es esto? Fruto de árbol Los frutos favoritos de pájaros pequeños Pueden comerlos tal y como se encuentren Necesitado para completar alguna de tus recetas Bueno Si es gratis, ¿eh? Un cangrejo A robar cangrejos Ven aquí No te vayas No te suicides Vale Vale, pues por aquí no está Vamos a la parte de arriba Es que el dolor Igual estás perdiendo mucho tiempo ya Pero Como habéis dicho que eso es importante Hombre, así tenemos todo el set de los Zora Que eso siempre puede estar guay, ¿no? Digo yo Eh... ¿Qué más? Bueno, sí Ah, la cocina, claro Eh... Aún falta una cosita Pues es posible que venga un fontanero y se ponga a hacer ruido No lo sé A ver, bueno Hola Tú debes ser Link, ¿verdad? Sí, por Sí, por Se encuentro en dirección este Partido del mundo Voy a detener una vez a la bestia divina con la ayuda de Link eliano Me imagino que eso significa que irás al monte trueno Para tratar de hacerte con alguna flecha eléctrica Sí Eres tú, entonces La de la foto ¿Qué? Monte trueno Y en el vino un monstruo de melena roja Conocido como centaleón ¿Podría enseñarme qué aspecto tiene un centaleón? El monte trueno Cualquier otro Solo quiero ver uno A la orden Vamos, que le hago una foto En la región hay algún inconsciente que se dedica a poner carteles por ahí Invito a los jóvenes a que vayan a lanzarse desde el Cabo Valente en lo alto del monte trueno Mi padre, le voy a mostrarles al centaleón para que así se le quiten las ganas de ir por la zona Así que evitaremos que corran peligro Vale Vale, vale, vale Algo que muestre el aspecto Sí, sí, sí Una foto, básicamente Ok Pues ahora tenemos que subir por la cascada ¿Dónde estaba la cascada? Está en esta dirección, ¿no? Creo que sí, sí, sí que era en esta dirección Vale Bueno, vamos para allá Y vamos a continuar de una vez Anda, gelo Que es que te emocionas tú aquí haciendo cositas Y eso no puede ser Hola, señores Sigun Tú no tienes nombre Eres tan poco importante que no tienes nombre Al culo Ya está ¿En serio? No, 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 no No te vayas, hombre Que te he gastado flechas ya el día ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡No veo! ¿Dónde estás? Tú ¡Tío! ¿Has desaparecido en serio? Bueno, al menos recojo alguna flecha Oye Tío, me siento estafado En fin, no pasa nada ¡Vámonos! Más cosas Pa' mí todo Habrá un límite Porque yo estoy recogiendo A lo loco, ¿eh? O sea Estoy recogiendo una cantidad de cosas ¡Torbillino! Vale ¡A ascender! ¡Oh, mola, tío! Mola muchísimo Esto de subir así las pescadas Vale Vamos a ascender otra Directamente, ¿no? Vale ¡A arriba! Como subir Como tal No gasta esta mina Podemos ir haciendo así Aunque aquí nos obligan a descansar Vale Veamos Más florecicas Pa' pillar Etcétera, etcétera Muchas ranas Ranas, ranas, ranas Rana brillosa Continuamos Obtiene Venga de monstruos Obtiene un elixir Que te da Consistencia Vale Vale ¡Para arriba! Estamos al lado A ver, realmente Y tal y como sube este Más cerca imposible Vale Mira, más flechas eléctricas Que esto no lo sabía visto en su momento ¿Cuántos necesito? Tengo nueve ¿Necesito veinte? Creo que eran veinte No estoy seguro Pero bueno Que tengo que ir a hacerle una foto Así que ¡Va, para arriba! ¡No me dispares, eh! Bueno, no demasiado Puede ser Por favor Vale, otra ¿Esto es un cartel? Sí Sigue el camino Para poner a prueba tu coraje O da media vuelta Vale, ese es el El tontaco que está poniendo carteles, ¿no? Se refería a estos carteles Corre, 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 corre Los jabalís estos puedo matarlos Pero si me pongo otro arco Porque con este ¿Cómo que no? ¿What? Vale Ok ¿Tengo que matarlo? Que si hace falta No mato Oh, igual Guardar Vale, vale, vale Tú corres mucho, ¿no? Tú corres mucho, ¿no? Eh, esto ¿What? ¿Me dispara a través de las piedras? ¿Cómo es posible? Eh Tengo un ligero problema Yo ahora mismo Vamos a comer Eh, come manzanicas Me ha dejado fino, ¿eh? Aquí tengo que tener cosas Que me den más Sí No, no ¡Loco! ¡Bafad! Vale Que no puedo pelear con él, ¿no? Me está diciendo Vale Me revienta Pues volveré a por ti, ¿eh? Que lo sepas Cuando sea más fuerte Ostras, que sí volveré a por ti Que lo tuyo no es normal A ver A ver, Gildo Tienes que venir hasta aquí Para recoger cosas ¿Vale? Tienes que recoger flechas El bicho es que te da igual Vale, vale Soy un ninja Tío, no paro de la hueta Ya está bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa, marjete? Todo en contra de flechas Y están tiradas por ahí Y esto no me gusta un pelo Menos por ahora Esto no me está gustando un pelo ¿Por qué? Se supone que me ha escuchado ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Para que me escuche ¡Corre! ¡Pilla! ¡No! ¡Tan loco! ¡Tan loco! ¡Chalao! ¡Que me vas a hacer daño! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, 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 corre ¡En serio, tío! Oye, oye Link, 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 link Que se va por ahí de fiesta ¿The fuck? ¿Cómo se supone que voy a hacer esto, tío? No me queda nada, claro Voy a... Primero debería irme de aquí, creo yo ¡Tío! ¡No me puedes poner delante! O sea ¿Estamos tontos o qué? ¡Eh! ¡Soy un mija! ¡Soy un mija! ¡Déjame! Vale A ver Tengo que tener algo Para resistencia a la detención ¿No? Mini guardianes Bla, bla, bla No De ropa creo que no tengo nada Esto va a ser peor Si le pongo esto No sé si esto Ayuda a los autodidines Para atacar por el agua Yo qué sé Me pongo Esto ahora Yo qué sé No Aquí ¿Esto? Vale No, pero es que esto tiene que ser cocinado Tío ¡Tío! Es que parece normal No sé cómo hacerlo Ah, me ha dado esto, claro Vale Vale Ahora Vamos a guardar aquí No me había dado cuenta Que tenía la poción ¿Ya o qué? ¿Estás cansado ya? De De dispararme Gracias Tío, cómo me ha disparado desde tan lejos Vale Puedo ponerme eso Pero claro Vamos a ver una cosa Eh, aquí Vamos a equiparnos esto Vamos a equiparnos las flechas bomba Por ejemplo La FAC Con las flechas bomba Muy bien no van Quiero decir No se encienden ¿Por qué no se encienden? Por la lluvia Vale ¿Y de arma qué? Lo que más tengo es esto 45 Yo que sé Es por llevar algo O sea que No sé muy bien cómo hacerlo Vamos a guardar Vamos con todo lo que tengo Aunque no es demasiado Mira que os doy Bueno Va, va, va Link Somos ninjas No sé muy bien cómo hacerlo Eh, si os lo sé sincero Es que no tengo Bueno, muy bien no No tengo ni idea De cómo hacerlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me fío Más bien poco de ti ¿Dónde estás? Centaleón ¿Dónde estás Centaleón? Ah, a todo esto No Aquí Algo Ah, tengo la foto hecha Menos mal Digo, no me digas ahora Ah Es que está le... Es que está lejos Pero si me ve a kilómetros Tío Ah Yo pensaba que siempre estaba así de cerca Digo, pues por eso no puedo Vale, vale, vale Vale Se supone que... Bueno, no lo veo directamente No, pero... ¡Que olín! Vale Uh Ok Pilla eso Se supone que voy a necesitar como 20 Según nos han dicho Así que... Pilla Más, más, más Una sete he pillado Eh, ¿cuántas llevo? 17 Me da un miedo el bicho ¿Para qué hay algo? Vale, ya que estoy voy a subir Mira, sí, hay más flechas Perfecto Ostras, pues no es peligroso Y yo todo feliz ¡Ah, hombre! Yo ahora le pegamos aquí Nos pegamos de golpe con él Sí, sí Mira, hay cuatro, tío Perfecto Y eso que no sé muy bien qué es, pero... Eh... Vete flechas Así que reúne te con Sidon Doesn't matter Mola ¿Y esto qué es? Valentes y rejeros Zora Saltad del embalse Y demostrad vuestro coraje Ya, ya, ya Si me parece genial El tema es... Eh... ¿Dónde tengo que ir? Ah, justo ahí ¿En serio? S estamos along Vale, vámonos Cuidado con el bicharraco Eso sí Uf En serio, qué peligro de bicho, ¿eh? ¡Yujú! ¡I will survive! No, cuidado ¡I will survive! Cuidado Vale ¡Uf! ¡Hola! Sí, don, ¿qué te cuentas? Las he pasado... Lo he pasado un poco mal, ¿eh? ¿Has venido el link? Te estaba esperando Bueno, ¿el qué? Otra vez ¿Tienes la armadura azora y las flechas necesarias? ¡Claro! Sabía que no me defraudarías Y ahora vayamos a por la bestia divina ¡Ataque! Un momento No llevas puesta la armadura azora Así que ahora que me fijas Si la flecha eléctrica y si la armadura Podemos lidiar con la bestia divina Vale, vale, vale Me la pongo en un momento, hombre ¿Qué prisa tienes? Vale, ponte esto Voy a ponerme este arco Mejor Que este es como el ultra bueno Eh... Sí ¡Ah! Dame un segundo Señorito ¿Estoy lejos? Sí, estoy lejos Eh... Necesito toda la armadura azora Porque solo tengo esto Los pantalones los recuperaré después Dios mío Pues igual debería ir ahora Es que el problema es Si voy ahora, luego como vengo hasta aquí El problema es ese ¡Espera! ¡Hay cofres! Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, tengo uno de estos ya No, sí, sí, hombre Pero me mola Mira esto, anda Se dice que es un hombre Que da suerte al cazar Dame los buenos Vale Y el problema que tengo es ese Que... Me gustaría ¡Toma! Eh... Me gustaría Tener toda la armadura Es decir Ir a entregar los... La foto esta Antes que nada Pero luego por aquí ¿Cómo subo, tío? Luego tengo que subir hasta allá otra vez Pues voy a hacer nada Cigate lo que te digo Vale Vamos a entregar primero esto Es que así Yo que sé Mejor pelear con toda armadura Al completo, ¿no? Con la armadura El casco Y los pantalones Supongo que él se refiere Que solo necesitas La armadura como tal Es decir La pechera Por llamar a otro Vale Aquí ¡Ey! Hola Link ¿Cómo vas a ver ese teléfono? Mira aquí tienes Déjame verlo ¡Ah! ¿Qué voz tan extraña? ¿Voz? Perdón, estoy bien Ha debido ser el terrorífico Centaleón Vale, vale Eh, sensato para ir al Montedrueno A los jovenzuelos de la región Vale Ahí está Que es básicamente lo mismo que tengo Pero nadarles Era un objeto poco común que se fabricó A día de hoy Se ha convertido en algo más corriente Es que el embalse oriental Se construyó gracias a la colaboración De los irianos y Zora Una vez se terminó Empezamos a regalar estas grebas A los irianos Que nos visitaban Como muestra de amistad Sin embargo Al paso del tiempo No me lo he visto antes de que yo Y mi padre hubo De cerrar su tienda de armaduras Estas grebas que acabo de darte Son el último parque que daba En el almacén Cuando eso ocurrió Anda, mira ¿No darás con la misma facilidad? Blablabla No me sirve nada Pero sé que tú podrás sacarle Un gran partido Vale, vale ¡Mola! Eh... Pantalones, Zora Todo el ser completo, tío Nada mal Vale, pues vamos a ir para allá Supongo que era un corte Porque por allí No puedo subir yo de normal No, ¿por dónde? Por ahí Ponerme cascada Entonces tengo que subir Creo que con una cascada basta Igual no hace que me cago Un corte, vámonos Podré nadar bastante bien ahora Digo yo, ¿no? Tengo todo para nadar Casco, pechera y pantalones Como no puedo nadar Pero tiene un problema yo aquí Es ahí arriba ¡Ah! Pero si no hace falta Hay escaleras Me acabo de dar cuenta Bueno De paso, pues vamos a recoger de todo ¿Por qué no? Seguro, o sea Lo que mola de este Legend of Caca de Vaca Es que puedes hacer las cosas como quieras Entonces seguro que Para lo del centaleón Hay otra forma de hacerlo O seguro que alguien lo ha hecho Matando al centaleón Puede ser también Entonces, eso está guay Puedo hacer lo que quieras Mola un montón Espérate ¿Qué me he pasado yo con la estamina? Recupera, recupera Vale ¡Vámonos! Vamos, 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 vamos Hace un ruido raro Y creo que soy yo al caminar Vale, pues sí Estamos aquí Guardando Así que perfecto Y ya estoy listo Eh, eh No te flipes Ah, vale Vale, vale Lo tenemos todo Tengo 22 flechas Yo que sé Espero que este ven Así que con mi puntería No sé yo, eh Igual necesito un 99 Has venido, Link Te estaba esperando Vamos a leerlo otra vez ¿Por qué no? ¿Talí está el armado de la zona de las flechas? Claro Excelente Se ve que no me defraudarías Y ahora vayamos a por la bestia divina ¡Ataque! ¿Qué? Fíjate en el lomo de la bestia Sale agua ¿Qué tipo de tipos rosados que brillan? Disparales una flecha eléctrica ¿A eso rosado? Ah, recuerda que con la armadura de la zona Puedes ascender por la catarata Como si fueses un zora más ¡Oh! ¡Mola! Saltar y apuntar ¿Cómo? 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 Bueno, venga Adelante Nadie negara en el agua Ruta ha detectado nuestra presencia Seguirá avanzando a toda velocidad Cuando puedas, intenta ascender Por las cascadas que van a la ruta Parece que la bestia divina La ruta nos atacará Con un misterioso poder ancestral Creo que esa especie de témpanos También tiene que ver Con la tecnología ancestral Ocúpate tú de ellos ¡Qué témpanos! ¿Eso? ¡Rompe el hielo! ¡No te flipes tanto! O sea que tengo que usar Otras flechas Deja de despedir Vale, para arriba Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Qué magia te eres! ¡Ay, no! ¡Me he equivocado! ¡No, me he equivocado! ¡Ay! ¡Necesito flechas, eh! ¡Necesito flechas, tío! No sé a ti que te parece Pero yo no tengo flechas Tendría que haber comprado flechas ¿Por dónde vas a venir tú? Pues tienes un poco así, ¿sabes? Me quedan dos ¿Me ha dado en serio? ¡Oh, oh! ¡Pues de hielo usaré! ¡Pum! ¡No! ¡Me las estoy comiendo, chaval! Y tengo que darle Porque si no le doy ¿Le he dado ahora o no? No Si no le doy a los bloques Macho Tú no pides nada, ¿eh? Vale Venga, venga, venga Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Sí, ya lo he dicho yo Majo No le he dado al otro Eres todo un héroe Lo que tú digas Pero yo no voy a poder Comer manzanas, ¿vale? ¡Ya, ya, 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 ya! Vale, ahora He disparado otra A ver si le da ¿Es una broma? No, no es una broma De hielo es la que más tengo Así que Tengo que darle a todas, tío ¡Oh, oh! ¿Me persigue? No Sí que me persigue, sí ¿Es posible? ¡Ah! Otra vez, tío Las de delante No soy capaz de darle Vale Vale, mira, pero ¿Cómo puede ser tan épica Esta batalla, tío? ¿Más? ¿Más? ¿Quieres más? Tengo más, ¿eh? ¡Eh! Vale Siguiente Esta batalla es muy epic No Vale Eso sí Me estoy quedando sin flechas ya Me hacen gastar un montón ¡Ay, no! ¡Uh! ¿Tendrás flechas? ¿Pero qué dice? Nadie me ha visto de esto Este tío es tonto O sea, ¿por qué me trae aquí? ¡Ah, mira! Oye, ¿puedo subirme aquí encima? Espero que sí ¡Oh! Otra vez, sí, claro Cómo se nota que tú no haces nada Cómo se nota que tú te dedicas a correr Y ya está Vale Que no tengo flechas, tío ¿En serio no le he dado? Tengo que esperar que esté súper cerca, tío ¿Qué tal si me llevas por la ruta que es? Porfa Pero igual tengo que elegirlo yo No sé cómo Tío, que estoy gastando flechas de hielo para esto En serio Cuidado Oye, le he dado No me tire, le he dado O sea ¿En serio? Va a llegar un punto en el que me va a tocar usar flechas explosivas ¿Ves cómo le doy pero sigue? Oh, la leche No ¿Tengo que darle antes? Es que no lo sé Vale, ahí sí Vamos Ahí No tengo ya Os de fuego Venga, sal ¿Cuál es? Ninguno de estos es, eh Que no es ninguno No te digo yo Te digo yo que este pavo muy listo no es A ver Sí, claro Lo he conseguido Me he quedado sin flechas, ¿de hecho? Ya podrías haber traído tú también Esta, ¿en serio? A ver La batalla esta ha estado súper guapa, eh Realmente No me esperaba que tuviera que gastar tantísimas flechas Pero sí Pero te ha dejado de lanzar agua Mola Y tú querías acceder al interior, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Mucha suerte, vale Pero vamos De flechas voy regular Te lo digo ya Ah, y podré teletransportarme Por lo que veo ahí fuera Tiene toda la pinta Gracias, amigo La bestia divina Ha dejado de expulsar agua Aunque Lo difícil viene ahora, ¿verdad? Sé que no será sencillo Me imagino Te deseo mucha suerte Nos veremos en la región de los Zora Estaré esperando Vale, tira Llegame para adentro Ahí va Tú, que esto se cierra ¿O qué? No ¿Qué está pasando? Se está levantando Simplemente Sí Tira por ahí, Salmón Vale ¿Será que le culo Lo que me haces a ver? Vale La cuestión es que aquí puedo teletransportarme Entonces, guay Se está escuchando ahora Un perro por ahí No sé si lo estáis escuchando vosotros Pero yo sé que lo estoy escuchando, ¿eh? Sí que ahora está tratando de encargar No sé muy bien por qué Vale Ah, lo hace automáticamente Estaba pensando ¿Y si no haces esto, qué? ¿Te caes fuera y ya no puedes volver? Vale Se hace solo Para que no esté esa posibilidad ¿Cuánto me alegro de verte con vida? ¿The fuck? Tenía la esperanza de que algún día te presentarías aquí No tengo dinero, ¿eh? Por si acaso me tienes dinero Has tenido a liberar a Ruta del control de Ganon, ¿verdad? Sí Mismo He venido porque la historia del juego me abriga ¿What? Oh, esto es una mazmorra de verdad, ya, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Puedes valerte de esa piedra guía para obtenerlo Vale, paca Vale, hay un bicho que no tiene pinta de ser colega, ¿eh? No Ah, cuando no hay agua sí que se encierne esto, ¿eh? ¡Pum! Quémalos con fuego Siempre funciona Vale Para empezar, comida ¡Setas! ¡Ay, qué rico las setas! ¡Hala! Supongo que bombas llevaré Y llevo el mandoble No, no, no sirve, no sirve Sí, otro Podría llevar Este El problema que voy a tener yo Es con ese bicho allá Porque uno de los problemas que tengo Es que tengo demasiados mandobles Entonces espada solo tengo esta ¿Qué pasa? Madre mía, pero no dura mucho Ok, dame piezas Que aún no sé muy bien estas piezas ¿Para qué son? Pero lo descubriremos, no te preocupes Ajá Por aquí antes he visto un cofe Ahí está Ok, ¿qué tienes? Flechas, dime que tienes flechas Pues no tenía flechas Ok Se está escuchando ahora que fuera a estar haciendo obras o algo En serio Primero en mi casa y ahora se están haciendo obras por ahí también Oh Ojito, eh Lo he matado ¡Onda! ¿En serio? ¿Puedo pasar por abajo ahora? Molaría mucho ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 ¿no? Toma Pachiririri Dame eso El mapa Pio chica Verificada Chan, 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 chan Vamos a ver ¿What? Controles de la bestia Mover trompa Volver What the fuck Se han activado los controles de la bestia ¿Qué me estás contando, tío? Link, no te podías mover Con un caballo ¿Tienes el mapa de la bestia divina? ¿Pero que sí, pa' qué? Cada punto que brilla es un terminal que controla a ruta ¿Por qué no me dices esto con el mapa abierto? Porque si no, no me entro Tienes que ir a activarlos todos para recuperar a la bestia Vale Sé que puedes hacerlo Chas Ostras, los mapas en 3D game están juntando Vale A ver, hay uno por aquí cerca Más o menos ¿Lo veis? Estoy Es como hacia la izquierda Vamos a probar por ahí, anda A ver, Heldor Si vas a estar por ahí Con bichos normales Mejor usa mandobles Que te sobran Espera, si estoy subiendo, eh Todo esto supongo que sea de gano No puedo tocarlo, vale Ajá ¿Veis? Ahora estoy demasiado alto Creo Oh, eh, ¿qué pasa? Manjete Oh, tiene una espada ¿Quieres duelo de espadas? Tenemos duelo de espadas, eh Ataca Toma, toma Toma, toma, toma Toma Hombre Espada Pues necesito una espada de una mano, tío Tengo demasiado mandobles y chominas Eh, para esto Vale Tengo que hacer algo aquí Según el mapa, es aquí En esta rueda O en esa En esa Tiene más pinta de ser en esa Ajá No acabo de entender muy bien qué es Pero Pero No, no acabo de entender muy bien, ¿no? Ah, no tengo No, no sirve Qué maniaco si va Porque hay veces que puedo cambiar el arco desde ahí Y hay otras veces que no Eh, esto Que tiene más durabilidad Eso no puedo romperlo No Y si puedo subir desde arriba Para verlo mejor ¿Puedes subir? ¿Lin? No Ok Estoy un pelín perdido, eh Ahora mismo Espérate Ahí hay un cofre Vamos por partes Esto es una mazmorra ya, de verdad Esto no es lo que me... ¡Ey! 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 No me tienes, hombre No sé si se nota que... Que corro más rápido, ¿verdad? ¡Eh! ¡What the fuck! No, cuidado Aquí no puedo hacer nada ¿Será que tengo que parar eso? Hombre, Heldon Pues así Muchacho A menos para no cuando esté esto más o menos bien Venga Venga Pero sí Tiene pinta de que seas así ¿The fuck? Ahora, Che Vale Tira ¡Corre! Pues así no es del todo, ¿no? No sé cómo sea Pero por ahora Así no es ¿Y así? ¡Ah, sí, sí! Vale Hay que hacerlo justo, ¿o qué? O bueno, a lo mejor siempre te tiene que estar en la zona más baja Pero es que como veía agua Tiene que ser ya verificada Ah, este era uno entonces, sí ¿Verdad? Sí, la rueda chiquitaja Perfecto Vale Pues de terminales va la cosa Veamos Hay otro aquí, se supone Sí Pero no sé muy bien cómo hacerlo, ¿verdad? Ahora puedo darle otra vez, sí Sí, 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 no hay problema Ok Pues vamos a subir arriba otra vez Supongo No No tenías otro sitio para saltar En serio En fin ¡Madre mía! A ver si haces un salto bien, por favor Tengo que llegar ahí Está como amaneciendo o así Está como amaneciendo o así Ok Ok ¿Esto qué es? Porque aquí hay algo No puedo ¿Puedo parar esto y darle de golpes? Supongo que a lo mejor sería lo suyo A ver A ver No me he venido un poco arriba Porque yo así no puedo, ¿verdad? No 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 puedo hacerlo aquí Es que no tiene... A ver Puedo hacerlo así Como lo he hecho ahora El problema Es que no me da para paralizarlo de nuevo ¿Se entiende? Entonces, si yo hago así No, 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 hombre Así Joder, tengo que dar poquito O sea, ni siquiera ha subido, ¿verdad? Espera ¡Esperate! Hay que experimentar Pero es que, ¿veis? Tiene tiempo de reutilización Pero tampoco puedo hacerlo así ¡Pam! Y ¡Pam! Con dos qué Veamos Tengo que hacer que se mantenga ahí arriba, en serio No puedo hacer rodar la esta de una otra forma Que hay engranajes a los que puedo darle De alguna manera Que aún no sé muy bien ¡Ah! Espérate Si yo hago así ¡No! ¡No! Bueno, digo que no Pero no tengo mucha más opción ¿Qué? ¿No? No del todo, ¿no? Pero es que ese es el terminal este Pues tengo que darle Yo pensaba que era con flechas ¡Sube! ¿No puedes? ¿Y por aquí? ¡Link! ¡Hazme caso! ¿Por aquí puedes subir? ¿Májete? Sí Bueno, no sé muy bien con qué datos Es que hace muy poca potencia Es que hace muy poca potencia, tío O al menos eso parede Porque yo... ¡No! ¡Link! ¡Por favor! Y así no voy a poder darle Me he dado No, al menos que sea al revés ¡Ay! ¡Sube! ¡Por favor! ¡Link! ¡Tío! No te quedes atascado Yo quería hacerlo así Para que se haga así Para que se haga así Pero también va al revés Se supone Creo que esa Me parece raro lo que estoy haciendo Os juro que no entiendo muy bien Cómo lo tengo que hacer Porque con esto no será No Ya sabía que las mazmorras en este juego Iban a darme por saco Porque... Hay que ser pro No hay que ser pro Quiero decir Hay que tener un mínimo de inteligencia Yo no sé si así le doy No, no, no No le doy Y no sé muy bien cómo hacerlo ¡Ja! ¡Sube, tío! Me está desesperando Link, de verdad A ver Puedo intentar exactamente lo mismo Pero vamos Tío, puedo intentar exactamente lo mismo Tengo aquí Pero si es que Es que Yo creo que el problema Es la falta de potencia No puedo darle a ir La verdad es que no tengo ni idea Pero en fin Creo que vamos a dejarlo por aquí Estoy súper perdido Pero eso sí El mapa este en 3D Me mola mucho En fin Espero que os esté gustando ¿Cómo podré hacer esto? Yo no sé Hombre, siempre puedo hacer Una última prueba Básicamente Vamos Bueno No mucho, no No mucho, pero casi No mucho Pero casi se mueve De hecho hay un amago A lo mejor es al revés Y estoy aquí haciendo otra vez el monger Ahora bien Vamos Dejadme que lo intente una vez más Solo una Eh, eh, eh No No se mueve Tío, yo te digo que no se mueve En fin Espero que os esté gustando Eh, ya seré favoritos Que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Ya, hasta otra vez Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Poderme ya Aún no Me cachis